Hola, ¿cómo están? Bienvenido a mi canal, este, hoy vine aquí a la tienda, este, ahorita abren a las 10, ahorita son a las 9, me vine temprano porque, porque pues, este, me vinieron a dejar, así que ahorita, este, espero a las 10, voy a pasar aquí, este, a otra tienda a ver que encuentro, porque mientras se hace a las 10, así que, nos vemos más adelantito. Bueno, pues todas las tiendas, este, están cerradas, creo que, a, Rosa abre a las, a las 9 y media, creo, este, así que voy para allá, ahorita ya van a empezar a abrir, así que, este, voy allá, por mientras, este, se hacen a las 10, vamos para allá, bueno, pues aquí ya está abierto, así que voy a venir, este, por mientras son a las 10, voy a venir a ver unas cositas, Bueno, pues aquí pasé a ver, este, algo para buscar, a ver si, este, me llevo algo, yo creo que me voy a esperar para, primero voy a ir a ver allá, ya, este, de regreso paso aquí, este, porque no sé que allá encuentre más cosas, aquí ando, este, en, en la sesión de bolsas, este, me, me voy a comprar una también, voy a ver si hay una a mi gusto, Me gustan las blancas, pero también esta se ve que está bonita, voy a ver si hay una blanca, o una negra, Ahorita voy a buscar, porque hay muchas bolsas, este, a ver, voy a buscar algo que me guste también, esta negra me gustó, pero, está muy corta, me la medí, me queda muy corta, Pero, este, voy a ver si hay otra, por aquí, que esté más larguita, porque me quedaba aquí por la cintura, o sea, muy arribita de la cintura, no sé, algo así como esa, quiero una, pero, Pero, pero voy a ver, a ver, este, no encontré bolsa, así que me vine aquí, este, a ver estas jarras, ya están poniendo, este, las decoraciones, la decoración de, de primavera, creo, Pues ya se está yendo el frío, ya estoy viendo más decoraciones, hay muchos platos aquí, este, bonito, a ver, este, pero yo creo que ahorita no me voy a llevar nada, Porque como voy a la otra tienda, no puedo cargar, este, como ando la carriola, y si encuentro otras cosas allá, no voy a, no voy a cargar, no voy a poder con todo, Así que tal vez a la otra vuelta, vengo a ver los platos, Todas estas cosas que están aquí, están en especial, ahorita voy a chequear, a ver, que valen, bueno, pues aquí pasé al baño, ahorita ya nos vamos, este, Este, ya casi voy a abrir la tienda, me voy a lavar las manos, ahorita ya nos vamos, este, y aquí como les digo, no compré nada, así que, este, será para la próxima, como voy para allá, No quiero, este, por si compro cosas, este, cargo la carriola, si me voy caminando, no me van a caber, o no sé, así que, este, Solo pasamos aquí al baño con la bebé, así que, nos estamos yendo, como ven, ya las personas están haciendo colas, me vine, no sé, creo que faltará como 15 minutos, Y pues, este, ya hay varias personas, ahorita ya van a abrir, y pues por eso ya me salí con la bebé, ya me vine, me cansé de estar ahí caminando, así que ya vengo para acá, Ya, este, salí de la tienda, me compré todo esto que ya traigo aquí, Y pues me gasté, nueve, este, dólares, no pude traer ropa, porque, este, hay, este, por esta cosa que traigo, estoy tratando de acomodar todo esto, Que llevo aquí, no sé, me voy a ir caminando, no sé, ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, aquí estoy esperando, me iba a ir caminando, pero, no me voy a ir, van a pasar por mí ahorita, Van a pasar por mí, así que, este, como traje, me llevo todo esto, pesa, y creo que, caminando me hago 40 minutos, así que, ahorita no sé qué voy a hacer, Llevo todo eso, este, todo esto que llevo aquí, aquí llevo otras dos, este, de eso para organizar, llevo, estos son los que pesan, estos dos, y llevo esas, Y como vean, me gasté nueve, dólares, así que, este, voy a esperar unos 20 minutos aquí, y ya pasan por mí, Miren, estos son los que me traje ese ratito de la tienda, ya llegué, Esto, este, ya mi hijo ya, ya los agarró aquí, para poner sus cosas, ahorita, este, le dije que los pusiera aquí, Vamos a organizar, todo esto me costó un dólar, mañana va a estar a 50 centavos, lo que haya, había mucha gente, pero yo, este, Como yo andaba con la carriola y la bebé, así que ya no pude estar más, así que me traje esos cuatro, Y al ratito les enseño lo que, lo otro que traje allá, los cuadros que traje, Así que, este, tal vez lo vamos a, a poner este, por ahí, así, este, no sé, pero él agarró, este, dos, un, este, y este, Entonces, entonces, lo único que me quedaron fueron estos dos, creo que para mí, y pues a él, este, le gustaron, Él me dijo que quería también uno de estos, y creo que antes costaban, a, cuatro sesenta y ocho, Son cosas que, que la tienda ya no vende por cualquier cosita, pero están buenas, o porque están rayados, porque, A veces, este, habían, hay muchas cosas buenas ahí, y pues al ratito yo les muestro lo demás que traje. Bueno, pues ahora, este, les voy a mostrar lo que traje. Traje estos dos, había, bueno, eran tres, este, encontré tres de estos, pero, este, uno lo dejé, Porque pensé que iba a caminar, así que, como estos dos están pesaditos, este, ah, como ven, este, está nuevo. Me costó un dólar esto. Este porque viene abierto así, este, así, pero en sí es este, como ven, está nuevo. Para meter, este, aquí fotos, y aquí puedes ir marcando, me traje dos, y, también me traje este cuadro. Este cuadro, me lo traje por un dólar, así que, este, Estos son, estos son cosas como que la tienda ya no vendió, no sé, ahí llegan muchas cosas así de, Los viernes ponen a 10 dólares, venden muchas cosas así, este, muebles. Estaba, bueno, este, en especial todavía estaba a 9, después lo dieron a 6, pero yo creo que tiene otro precio diferente. Pero es unos 20, ¿vale? Y esto, y la verdad, este, no son usados. A veces las tiendas no los venden, o no sé, a veces, este, solo por, este, algún detallito que trae el, Y ya, y este, este me gustó, no sé si lo deje así, es, con este yo creo que puedo ponerle, este, comprar como, He visto, he visto por internet que venden el, el papel, yo lo puedo, este, cambiar. Y me lo traje este, me gustó mucho. Y, También traje este, como ven, No son, este, usados, son nuevos, los compré todo a un dólar. Mi bebé lo cargaba allá, se lo di para que se entreteniera, Me lo tumbó ahí tantito, Estaba, este, bien selladito, pero como ella, lo cargaba así en la carriola, para que se entreteniera. Y, y parece que aquí es como, Aquí yo lo voy a pintar, o, Es como tela, creo. Voy a ver. Bueno, lo voy a abrir aquí, este, Ahí vienen muchas cosas. Mañana creo que va a ser 50 centavos, este, las cosas. Y traía esto. Y pues yo lo quiero, este, el, Pero aquí lo pienso como pintar. O, igual le puedo comprar otra cosa ahí, o, Yo tengo pintura así de, Bonito. Y también me traje esto, todavía, no sé qué precio tienen, Pero en especial, lo estaban dando en la tienda, De donde, De donde vienen de Target. Estaban a 6. Este precio no es de esa tienda, simplemente son como, Cosas que, Que en la tienda ya lo ponen especial, Pero no lo venden, no sé. Y pues trae todo esto. Y trae su, este, este, Para que yo, yo puedo, este, Aquí trae, trae este detallito, Como que yo puedo poner una fotografía, Puedo, Ahí se ve. Yo puedo usar, este, Poner cosas aquí, Porque trae un imán, Y su, Y su, este, lápiz, Yo puedo escribir aquí. Y creo que todo es, Y todo eso, así que, este, Pues aquí voy a dibujar algo que, Que he querido poner, este, dibujar. Y me lo traje, Este, está bonito. Todo esto me, Lo que yo gasté, Por las cositas que, Que están allá, Les mostré hace ratito, Los cajoncitos, Ya no pude traer más, Porque andaba yo con la bebé, Y todo eso andaba en la carriola abajo, Así que, este, Pues la verdad era, Y este, Este está un poquito pesadito. Este no pesa, Pero este, Este era el que pesaba, Y lo demás, Hacía, me hacía bulto. Entonces ya no pude agarrar, Había mucha ropa. Así que, este, Les mostré mis compras, No sé si mañana vaya a ir, Pero, este, No sé si vaya mañana. Este, no sé, O si no, Yo puedo ir todos los miércoles, Danadona, Tal vez vaya el otro miércoles, Y, Porque ya mañana encuentro, Como hoy se llevaron muchas cosas. Este, Si encuentro, Pero puras cosas chiquitas, O ropa. Todo va a estar en ropa, 50 centavos también. Y pues traen etiqueta de la tienda. Y pues, este, También aquí les voy a mostrar mi comida que hice. Aquí hice, este, Hice como se llama, Este, Carne molida. Le puse una papa, Y chile, Tomate. Y pues, este, Lo voy a dejar ahí, Que se cocine bien.